Estamos invitando a nuestra comunidad universitaria a participar en la primera cátedra de transformación digital que se hace en el país y que es organizada por la Dirección Nacional de Transformación Digital y también por Universidad Laboratorio que hace parte de esa división. Universidad Laboratorio es una unidad especial del ADNET en la cual nosotros lo que hemos querido es traer el conocimiento de los campus de nuestros profesores, nuestros estudiantes, para ayudarnos con los procesos académicos, administrativos y también en difundir la transformación digital. Hemos dicho que la transformación digital y lo hemos levantado como uno de los programas más importantes de la universidad, no son las máquinas, no son los aparatos, la transformación digital es una transformación que tenemos que vivir los seres humanos, que todos, toda nuestra comunidad universitaria que tiene relación también con cómo nos podemos comunicar, cómo podemos hacer una comunicación más horizontal, más democrática y tener unas herramientas digitales que nos permitan esa comunicación. Entonces este primer curso que va a empezar el 6 de octubre está en época de inscripciones, como les decía está abierto para toda la comunidad universitaria porque todos tenemos que aprender, los estudiantes, los profesores, los administrativos, también está abierto para otras instituciones del país y por eso es importante que participemos de ese curso porque nos va a ayudar muchísimo para poder avanzar en nuestra comunicación horizontal, en democratizar la universidad, en abrirla y como decimos y yo insisto en que la transformación digital nos va a ayudar la transformación digital nos va a ayudar a todos para mejorar los procesos, para mejorarnos nosotros mismos y tener, como dicen los especialistas, una cultura del dato, eso quiere decir que podamos tener datos de calidad y poder tomar decisiones informadas. Así que los invitamos a todos para que se inscriban, a todos los que quieran, los que estén interesados, recuerden, primer curso en todo el país de transformación digital. no pierdan esta oportunidad Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.